¿Cómo están chicos? ¿Ya descansaron? ¿Sí? Las minis vacaciones, examen y descanso nada más, ¿se acuerdan? Muy bien, una semana árbol de exámenes, ahora vamos a continuar con nuestros temas ya del segundo minestre. Hoy, lunes 29 de junio de 2020, vamos a trabajar en el curso de gramática, nuestro inicio, su inicio de ustedes en la lectura. Para eso vamos a empezar leyendo estas palabras y uniéndolo a sus figuras. Así que ya tenemos que ustedes haber practicado las sílabas que hemos trabajado, ¿no? La mame mi momu, la pape mi focu, la sase si so su, la la le ni lo lu, ¿no? La ca, la se, la si, la co y la cu. ¿Qué más hemos trabajado? La ca que kiko cu, la na de ni no nu, la ñaña y niño nu. ¿Qué más hemos trabajado? A bebi bo bu, aparte de las cinco vocales, la muda, ¿no? La h muda, a e i o u. La muda, muy bien. Entonces, hay que leer cada sílaba que observemos aquí y que observemos aquí. Tenemos dos paneles, uno con la unión de figuras y la otra, la lectura, de las cuales esta figura vamos a escribir aquí su nombre. Eso ustedes van a hacer en su casa, van a copiar en la pizarra. Yo les he mandado una práctica, por lo cual ustedes lo van a volver a revisar en la práctica, pero esto va en el cuaderno. Así, chicos. Entonces, vamos a empezar leyendo, así que no se olviden de leer. Acá tenemos dos sílabas. Mesa. Voy a buscar mi figura, que es mucho más fácil ubicarla que leerla, pero como ustedes ya han practicado, lo van a leer. Mesa. Y lo voy a unir con mesa. A sea. Observo quién se está lavando, quién se está haciando. El chico. Y lo voy a unir. A sea. Suela. Suela no es nada más que la parte de abajo de mí. Zapato o zapatilla. La suela. Muy bien. Seguimos. Empieza en vocal. Amasa. Amasa. ¿Qué quiere decir? Amasar una harina, ¿no? Como para hacer las cachangas. Entonces, buco. Alguien que esté amasando, aquí la tenemos. Y lo vamos a unir. unir. Ahí está. Luego. Siete. Buscamos al número siete. Ahora vamos a ver otro color para que se diferencie. Siete. Siete. Otra palabra. Empieza en vocal. Osa. 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 Isla. Isla. Empieza en vocal. Misa. Mami no. Mi. ¿Quién será que dirige la misa? El párroco de la iglesia, ¿no? Pesa. Son aquellos para hacer ejercicio. Pesa. Susi. Ahí está. A ver. Practicando lectura y sus imágenes al costado está para unir. Es lo mismo que esta hoja que está acá a la práctica. Ustedes copian la escritura y dibujan o pegan estas figuras que les sirven para que practiquen la lectura. ¿Ya? Ok. Pasamos al segundo plano donde tengo una lectura que está completada con imágenes. Entonces, vamos a leer. En sonido inverso de la N. En mi casa los trabajos. En mi casa los trabajos están, sílaba inversa es, están muy bien repartidos. Un, de uno, un día mi papá planchó y mi mamá. Y mi mamá hace la comida. Otro día mamá lava la ropa. Mientras papá lava los platos. Mi hermano va por el pan. Y yo limpio mis zapatos. Eso es toda la lectura que ustedes van a practicar. Se han dado cuenta que el inicio de mi frase tiene mayúscula. Termina mi frase, le pongo punto final. ¿Por qué? Porque el siguiente arreglón también está con mayúscula. Entonces, lleva punto. Continúa mi lectura. Todo está en mi nuca. Quiere decir que continúa. Sigue. Y acá. Esto tiene mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que acaba un punto final de la lectura. Seguimos. Mi hermano va por el pan. Y yo limpio mis zapatos. Y acaba el punto final porque termina mi lectura. Entonces, ahora vamos a escribir acá las palabras, o sea, los nombres de estas figuras que hemos utilizado para completar mi lectura. Entonces, vamos a escribir. Primero, arriba, casa. En el uno voy a escribir casa. Número dos. Bien. Con B labial. Bien. Número tres. Plancha. Ah, no. nos estamos olvidando del uno. Uno. Plancha. Número cinco. Comida. Número seis. Lavar la ropa. O lavo. O lavar. La acción de lavar. Mientras mi papá. Ay, acá. Lava la ropa. Acá. Vamos a poner que lava la ropa. Y aquí el papá. Lava los platos. Siguiente. Va por el pan. Va. Esa flechita símbolo de acción de ir. Va. Por el pan. Y la última figura. Zapatos. Ok. Ven. Así, chicos, hemos terminado nuestra lectura. Nuestra iniciación de la lectura. Les voy a enseñar para que lo vean de cerca. Ok. Ahí están observando la iniciación de nuestra lectura. Las... La hoja de práctica más la escritura y sus nombres, ¿no? Las figuras que vas a unir con sus nombres. En el siguiente plano de la pizarra, la lectura con sus figuras completadas y la transcripción de los nombres de esas figuras que hemos trabajado. Y al costado observas la lectura que está en las hojas de trabajo que se los envío. Ok, chicos. Eso ha sido todo en el tema de gramática. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!